Hoy Viedma cuenta con 86 talleres de capacitaciones de oficio del programa Emprender, capacitaciones gratuitas para toda la población de Viedma, distribuidos en distintas zonas estratégicamente de la localidad para que la población de Viedma pueda acceder a las capacitaciones de oficios gratuitas. Viedma cuenta con 86 talleres, aproximadamente entre 20 y 25 alumnos cada uno. Cada capacitación va a tener una duración de tres meses con una posibilidad de prórroga dependiendo de cada taller. Es mi primera experiencia en cuanto a emprender. Sí, estoy capacitando a los chicos que llevo muchas veces en los servicios de catering. Todo esto siempre uno va corrigiendo detalles, va enseñando lo que uno, por no ser egoísta precisamente, porque al tomar uno esto como una profesión, directamente siempre va buscando que la gastronomía tenga un buen servicio. Entonces cuando ve detalles siempre lo va corrigiendo y siempre uno está enseñando. Bueno, trato de empezar con lo más fácil y bueno, ya hicimos bananitas dolca, hicimos mentita, hicimos mantecol, hoy hicimos caramelos de tipo butter toffee y bueno, voy subiendo un poquito la dificultad, pero hasta donde ellas me digan. El año pasado que hice bombonería les enseñé a hacer huevos de pascua, figuras de chocolate, pero está bueno, si ellas van a aprovechar, es lindo para poder aprovechar y tener una salida laboral. Estoy en este momento haciendo golosinas y chocolatería, un curso gratuito, muy lindo. La profe lo hace también muy divertido y mucha paciencia porque no es fácil trabajar el chocolate y nada de las cosas que estamos viendo, digamos.